y este jueves tengo oportunidad de platicar con la doctora Lisa María Pompa, me da muchísimo gusto siempre, que nos acompaña, nos acompaña de Limar, por supuesto, de Centro de Excelencia en Obesidad y hoy un tema tan sencillo que nos va a ver, este, hacer ver muchos cambios y en verdad hacemos este, lo aplicamos en nuestro día a día, ¿no? Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, este, hoy con un tema interesante, hacer pequeños cambios que hagan grandes diferencias en nuestras vidas, hemos platicado sobre esta lucha que tenemos en contra de la obesidad, cómo las estadísticas van en contra nuestra, en contra también de todo el país, ¿no? Adultos, niños, esta enfermedad no perdona edades ni clases socioeconómicas, es una enfermedad que realmente afecta a todos y aquí les presentamos algunos cambios que podemos hacer, pequeños cambios y que en realidad a la larga nos van a dar grandes diferencias o resultados positivos en nuestra vida. Son cambios que seguro hacen, este, generan, para que la redundancia, estos cambios de estilo de vida, ¿no? Son cambios de hábitos, son cambios de estilo de vida y son también tips que le damos a la gente que nos ve para que a lo mejor no sea algo drástico que se realice de un momento para otro, porque hay que recordar que estos cambios drásticos a veces no son durables. Pues a más trabajo, ¿no? Lo que le decía, es más sencillo cuando nos lo dan en pequeñas dosis o son pequeñas cosas las que tenemos que ir cambiando, ¿no? Es más lograble, es más, este, es algo más alcanzable y este, y de eso vamos a platicar hoy. Si podemos pasar el material que traemos, este, lo primero que quiero decirles es que la obesidad o tener un peso saludable, pues no es cosa fácil, ya lo hemos venido platicando en el programa y si esto fuera algo sencillo, no tuviéramos el gran problema global de la obesidad, ¿no? Entonces, las soluciones que tenemos, aunque es un problema grave, aunque es un problema global, las soluciones no son tan complicadas como parecen, ¿no? Entonces, vamos a darles pequeños cambios cuando vemos que esa báscula va para arriba, ¿no? Que te pesas día a día y que dices, bueno, esa, esa báscula no, no cambia, no cambia el número o simplemente va, va para arriba, ¿no? Los pequeños cambios que hacen grandes diferencias que hemos visto en nuestros pacientes en Limar y que van a favorecer la salud, en realidad son sencillos y si lo, si lo analizamos a fondo vamos a ver por qué. Entonces, el primer tip que damos es eliminar bebidas azucaradas, ¿no? Dejar de tomar calorías. Dejar de tomarlas porque ni siquiera nos damos cuenta, si podemos registrar algo que comimos una dona altamente azucarada, un pastel, pero a veces las bebidas... Seguro, ahí es donde se nos van más seguramente. Se nos pueden ir a algunas calorías y no les pedimos que las quiten de un día para otro, así, tajantemente, solamente sustituir una bebida por día por agua natural. Si tomas dos refrescos, empiezas por sustituir uno con agua. Si compra un litro de soda, compre la de 600. Es correcto, sí. Tómese dos o tres vasos de agua más en vez de... Así es, la meta que queremos lograr es que finalmente, cuando vayas sustituyendo esta bebida azucarada, a final del día, en unas semanas o meses, tomes dos litros de agua por día. Hasta que ya no tomemos bebidas azucaradas. Ajá, hay que sustituir una bebida por un vaso de agua al día, a ver cómo nos va. Vamos a tratar de masticar más despacio. Esto es importante porque las señales de saciedad hacia el cerebro tardan más o menos 20 minutos en llegar. Cuando pasamos la comida masticándola brevemente o una o dos veces y deglutimos la comida en vez de masticarla, pues esta señal de saciedad no se da tan rápido. La comida hay que agradecerla, obviamente, primero saborearla y masticarla por completo. Además, ayudamos al sistema digestivo, ¿no? Ayudamos al sistema digestivo a que realmente ahí inicia la digestión en la boca, ¿no? Y tenemos por eso enzimas en la saliva que nos van a ayudar a empezar a deshacerla. Entonces, esto de masticar más despacio también nos va a ayudar a sentirnos satisfechos más rápidamente y con menos comida, con menos cantidad. Tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios. Esa no me gusta mucho. Número tres. Ahí vamos a batallar mucho. Número tres, eliminar la chatarra de tu vida. Bueno, sabemos que la chatarra incluye dulces, papitas, galletas, cereales, helados. Y sobre todo, panesitos, azucarados, etcétera. Todo lo rico porque además de eso son tan fáciles de adquirir y están disponibles en donde uno voltee, ¿no? Exacto, ya está listo para mí. No tengo que batallar, nada más tengo que abrir una bolsa. Y sobre todo ahorita en estas fechas, ¿no? Que son fiestas, que son suspensiones de clase y son tiempos en los cuales se junta la familia, ¿no? Como antier que perdí tanto tiempo sentado en el carro con el tráfico, ¿a poco no es más fácil llegar con mi auto? O sea, la tensación es muy grande, es a lo que voy. Es la tensación. Te la ponen muy facilito. Es lo más fácil que hay, por eso hay que salir bien preparados con un snack saludable de su casa, ¿no? Pero no les estamos pidiendo que de buenas a primeras ya lo eliminen. Seamos realistas, no es tan fácil porque el azúcar sabemos que es altamente adictiva. Sabemos que es más adictiva hasta drogas como la cocaína, ya lo hemos platicado, que estimula todavía más. Entonces lo vamos a tratar de eliminar de manera progresiva. Si tratamos de eliminar este tipo de alimento, vamos a consumir menos azúcar, menos sal, menos harinas refinadas y grasas no saludables también, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el siguiente tipo? Es comer con conciencia. ¿Qué es lo que a veces hacemos? Estamos distraídos a la hora de comer. Bueno, no sé si en tu casa, Alex, hay televisión en el área de la cocina. No sé si es un tema. No, no, pero hay que apagarlo. Se tiene que hacer un momento aparte, con los niños al menos. Así es, ¿por qué? A veces uno lo deja de hacer como adulto, pero con los niños. Sí, ¿no? Luego no están distraídos y no comen. O no comen o comen de más. Ajá, es lo que le voy a decir. Ahorita estoy teniendo el problema de que se me distrae y no come, pero, o sea, para el caso en el que estamos hablando, es más como esa fotografía lo... Sí, la del filón, ¿no? Lo resume, sí, lo resume perfectamente. O sea, no estás prestandole atención y estás comiendo de más. Así es. Bueno, un tip para todas las mamás, no es muy saludable tener televisión en el área de la cocina, ni tampoco llevarte la comida al sillón y comer allá porque va a empezar la novela, ¿verdad? O sea, hay que tratar de realmente hacer un momento de la comida. Bueno, y si tengo un snack, bueno, eso es la comida, y si tengo un snack saludable y ya llevo la porción adecuada... Ah, no, sí. Aquí el problema yo lo veo cuando usted te agarre la bolsa jumbo de papitas y en menos de 10 minutos usted no se da cuenta y ya se la acabó, ¿no? Así es. No es lo mismo, me sirvo una porción de palomitas, a lo mejor de maíz... Así es, ya llevas una porción calculada y eso es realmente hacer conciencia. Ajá. Ahí ya estamos haciendo conciencia porque desde antes te estás preparando para ir a lo mejor a ver una película con un snack que tú ya calculaste... Y si sirve agua, por favor. Ajá, y agüita, ¿no? Ajá, sí, por favor. Pero en este caso sí vamos a ver que es importante sentarnos en la mesa para compartir los alimentos con la gente que te rodea, tu familia, tener una plática también amena, ¿verdad? Ajá, eso también la otra foto en la cual ahí tiene a lo mejor la mamá un periódico o el apunte de la presentación que va a hacer a la hora de su trabajo al rato, ¿no? Eso también puede ser un teléfono en vez de un periódico que eso es lo más común que ocurre hoy en día, ¿no? Hay que comer con calma, hay que comer, este... Que comer sea una actividad que realmente se disfrute y que no se haga sin pensar, ¿ok? Hay que ser de la comida una actividad consciente. Vamos a tratar de cocinar más en casa. Aquí ya hemos platicado que si se cocina en casa vamos a poder, este... Controlar algunas cosas de cómo se cocina. Grasa, sal, azúcar, etcétera. Y, pues, para poder hacer comida casera hay que sacrificar algunas cosas, ¿verdad? Hoy en día, pues, todo el mundo andamos corriendo, estamos muy ocupados, este... Pero en realidad esta recompensa de tener una comida realmente casera con tu familia es muy alta, ¿ok? Esto va a tener muchos beneficios. Hay que tratar de organizarnos para, por ejemplo, cocer frijoles a lo mejor en la noche, tratar de hacer sopas o salsas caseras y lavar y picar verduras por la noche para que... O en un fin de semana, para que toda la semana esto lo tengamos disponible, ¿verdad? O ser organizados ahí. Ser organizados. Es lo mismo que decíamos de la comida chatarra, ¿no? Y eso nos va a poder llevar a hacer una comida saludable. El tip de muévete, muévete, ¿ok? Este, el ejercicio es un hecho que realmente impacta sobre cómo nos sentimos, además de que hace que nuestro cuerpo esté fuerte, que evite lesiones, accidentes, además de que quemamos calorías y que activamos nuestro sistema cardiovascular, realmente lo que yo veo, sobre todo en mis pacientes que han tenido una cirugía o que están en un plan de dieta conservador, con ejercicio, lo que sí veo, Alex, es que esos pacientes se sienten mucho mejor de sí mismos si hicieron ejercicio en el día. Si lo dejaron de hacer, no se activaron esas endorfinas, esas sustancias que son como sedantes naturales que tenemos y la persona realmente mejora su estado de ánimo y su humor cuando hace ejercicio. Al menos por eso. Ángalo por el lado amable. Así es. O sea, tanto como... Es otro beneficio. Es un beneficio y no tiene que ser un ejercicio que queme demasiadas calorías, no tiene que ser un ejercicio que te mates, que salgas adolorido, simplemente salir a caminar 50 minutos al día, mínimo unos 5 a 6 días por semana, muy recomendado. Claro. Muy bien. Perfecto. Pues yo sí creo que son pequeños cambios, como dicen, y sí, que sí reflejan mucho. Creo que son de gran impacto, ¿no?, a nuestra salud. Sí, son de gran impacto en nuestra salud, en nuestros pacientes, y cuando nosotros tratamos a un paciente obeso, sea con el método que sea, o que tenga sobrepeso el paciente y estemos en realidad viéndolo en el aspecto nutricional, de psicología, etcétera, sí vemos que estos pequeños cambios que podemos hacer antes o después de la cirugía nos van a servir para todos los pacientes, para la vida diaria de quien sea nos sirve perfectamente bien. Perfecto. Muy bien, doctora, pues bueno, hay que aplicarlo, es muy bueno que nos esté jalando las orejas de repente y recordándonos estas cosas. Sí. Este, ¿no?, porque son pequeños cambios que si no estamos muy conscientes podemos dejar de hacerlos. Correcto. Por eso siempre hay que estar recordando y son cosas muy básicas y muy sencillas. Muchas gracias. Yo les recuerdo, limar.com, ahí el primer paso que es el índice de masa corporal, ahí lo puede sacar en la calculadora que tiene la doctora y ya partiendo de ahí, entonces ya la cita para ver qué se debe hacer o qué se puede hacer. Así es, con mucho gusto. Buen día. Gracias. 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 Gracias.